Liconza compró más de 3.500 millones de litros de leche nacional en cinco años. En cinco años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, Liconza, la empresa que opera el Programa de Abasto Social de Leche del Gobierno de la República, compró a productores mexicanos 3.528.616.010 litros de leche, acción que fortalece las economías de regiones ganaderas del país. Así lo informó el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, quien detalló que en comparación con otras administraciones, esta compra de lácteo nacional es superior en casi mil millones de litros, beneficiando a más de 8.000 ganaderos de diversas entidades. En el marco de la quinta reunión nacional de gerentes de Liconza, realizada en la ciudad de Oaxaca en días pasados, Ramírez Pugaleiva señaló. La compra de leche nacional se ha incrementado del 70 al 76% de compra. Hemos pagado en cinco años 24 mil 771 millones de pesos de leche 100% mexicana. Es un gran resultado, es un gran orgullo decir que estamos comprando leche en México y ese es un logro del presidente Enrique Peña Nieto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!